Has llorado mucho y sin embargo aún pedes sonreír Has sufrido tanto que ya en tu pecho no hay cabida para más dolor He visto sufrir, yo quiero hacerte olvidar Con mi cariño tu tristeza he de borrar Traeré a tu vida nuevos trigos, nuevas ansias de amar Quiero vivir para ti, quiero endulzar tu existir Y hacer brotar de tus labios nuevamente una sonrisa Lloro de felicidad Has llorado mucho y sin embargo aún puedes sonreír Has sufrido tanto que ya en tu pecho no hay cabida para más dolor Y aún puedes reír Pero esa risa falsa no me engaña Pues te he visto llorar, te he visto sufrir Yo quiero hacerte olvidar Con mi cariño tu tristeza he de borrar Traeré a tu vida nuevos trigos, nuevas ansias de amar Quiero vivir para ti, quiero endulzar tu existir Y hacer brotar de tus labios nuevamente una sonrisa Pero de felicidad De felicidad Y hacer brotar de tus labios nuevamente una sonrisa